Bueno, ¿cuántas mujeres han ingresado justamente al sector minero? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y sobre todo de algo que es bastante interesante, que es el premio Mujeres Roca. Un programa que se llama Mujeres Roca. ¿En qué consiste? Bueno, es la inclusión de las mujeres en este sector. Y cómo se desarrollan en él. Estamos esta mañana con Nathalie Vázquez Alzamora. Ella es una mujer roca del 2018. Este programa se realiza desde el 2016. Y además estamos con Susana Watson. Ella es vicepresidenta de la organización justamente de este programa Mujeres Roca. Bienvenidas a las 12. Muchísimas gracias por venir. Vamos a empezar rápidamente para que la gente que no conoce de este programa Mujeres Roca, ¿en qué consiste y por qué se instaura desde el 2016 aquí en nuestro país? Por favor. El programa se inspira en un programa canadiense que se llama Women Who Rock. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al PIDAC de Canadá y ahí tuvimos el encuentro con Elena Meyer, que es la directora de este programa. Y nos gustó muchísimo y en vista de la poca participación de la mujer en minería acá en el Perú, quisimos hacer algo al respecto. Exacto. Y conjuntamente con la Cámara de Comercio de Canadá comenzamos este programa. Pero, ¿en qué consiste básicamente? ¿En qué consiste este programa? Seleccionar a 10 chicas de todo el país, de todas las regiones, a través de un concurso bastante riguroso, bastante cuidadoso, y darles dos días de coaching a estas chicas, fortaleciendo sus habilidades blandas, sus valores y preparándolas para las mentorías que tendrían. Que son dos días de mentorías con ocho altos ejecutivos de las empresas mineras que están establecidas en el Perú. Eso es más o menos el programa. Muy bien. Tú eres la ganadora del programa, ¿no es cierto? Del 2018. Así es, así es. A ver, ¿cuáles han sido tus habilidades para poder acceder justamente a ganar este premio del 2018? Bueno, no solo soy yo, somos 10 personas en este año, 10 mujeres. Yo creo que lo que han visto potencialmente en nosotras es que no solamente tenemos la pasión por la minería, el esfuerzo que le damos, sino también lo que considero que es más importante, que nuestras habilidades blandas van enfocadas hacia un liderazgo ejecutivo, ¿no? Nuestro objetivo no solamente es cambiar la manera de pensar que se tiene muchas veces un tanto sin cuotas de género en la industria minera. Sin cuotas de género. Así es. Sino que simplemente sea por meritocracia porque las mujeres se lo merecen, ¿no es cierto? El contexto actual es que ya muchas empresas mineras están apostando por aumentar las cuotas de género y lo están instaurando dentro de sus políticas, ¿no? Entonces nosotros decimos, ok, somos mujeres, somos aguerridas, nos gusta mucho la minería, denos la oportunidad de poder demostrarles todo el potencial que tenemos y por qué no también aumentar ese 4.7% que existe solamente de mujeres que trabajan en la industria. Entonces, ¿cuántas mujeres, tú me has dicho un porcentaje, pero cuántas mujeres en número, en cifra hay en la minería? Entonces, abro la conversación ya para, digamos... Eso es, no tenemos esos datos. Hay muy poca información sobre la participación de la mujer en el sector minero. Tenemos un porcentaje general. Se dice que estamos en un 9%. Según Yerenz, que es esta escuela de posgrado, que han hecho una estadística y 9% de mujeres participan en el sector minero. Ahora, ¿en qué roles? Eso es lo importante. Ahí, por eso iba. Eso es lo importante. Porque, claro, el sector minero es amplio, restrictivo para las mujeres en líneas generales, pero las mujeres que logran entrar, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta qué ámbito llegan? ¿Hasta qué puesto llegan? Bueno, lo que hemos visto también con los mentores que nos han acompañado en todo este proceso, es que muchas veces solamente se llega a cargos de apoyo o a cargos administrativos, ¿no? Lo que nosotros queremos es ver más CEOs mujeres, también más gerentas mujeres, y nuestras capacidades también demuestran que podemos hacerlo. Tenemos menor rotación dentro de los trabajos, más motivación, nuestra mirada es más sistemática. Entonces, apostamos para la excelencia y el enfoque en resultados también. ¿Cuántas CEO hay aquí en el sector? Muy pocas. Hay, las hay. Hay, sí. Claro que las hay. Hay superintendentas también, hay gerentas también. ¿Pero cuántas hay en porcentaje? En el número exacto no puedo decir. No, no, pero un porcentaje, digamos. No, todavía es un porcentaje pequeño, digamos. Sí, por ejemplo, de todo el 100%. Cada vez más. Esto está en aumento. Muy bien. Tenemos unas claquetas que hemos preparado para ir, digamos, discutiendo con ustedes. Le hemos preparado. ¿Y cuál es el perfil de la candidata mujer roca, por ejemplo? ¿No? Para aquellas mujeres que están interesadas. Las mujeres entre 23 y 28 años, ¿no? Nacionalidad peruana, cursar el último semestre de alguna carrera relacionada a la minería y cursar, poseer o poseer un interés académico probado en el sector. ¿Por qué tan rigurosos con la edad o por qué tan rigurosos con estos requisitos? Porque el programa está dirigido por estudiantes. Hay muchos programas de mentoría dirigidos a profesionales que ya están en el sector. Nosotros nos enfocamos en los estudiantes y las chicas recién graduadas, como Natalie, que es recién graduada. Ajá. A ver, Natalie. Que comienzan su carrera. Que comienzan su carrera y digamos... Eso es lo que nos interesa. Ahí darles el apoyo y darles el empujón y acercarlas a los CEOs que les dan sus consejos. Claro. Que les cuentan su experiencia y que se produce el diálogo enriquecedor para ellas. Ahora, ¿hay más requisitos? Por ejemplo, acá tener interés en el sector minero, ser curiosa y atenta, tener interés en aprender de los demás y conocimiento del inglés o quechua. Interesante, ¿no? Y participar como voluntaria. Todos estos requisitos que tú los tienes, por ejemplo, pero digamos, vamos a personalizar un poquito. ¿Cuál es tu real interés en la minería? Bueno, antes de responder a tu pregunta, me gustaría también darte un poco del contexto. En este año, esta generación 2018, en este caso yo soy comunicadora. Entonces, uno muchas veces pregunta, ¿qué es una comunicadora en minería? Bueno, nosotros, nuestro principal campo de acción es en comunidades, en poblaciones campesinas. Trabajar con el gobierno regional también. Entonces, nosotros, nosotras, perdón, hemos estado con mineras, con metalurgistas, geólogas. Y esto ayuda a que los CEOs, que más adelante queremos ser, tengan un enfoque más humano de lo que es la minería. Para evitar los conflictos sociales. Exacto, es así. Y tener una mirada estratégica y no esperar apagar los incendios, sino prevenirlos. Entonces, este programa también aporta mucho a ello. ¿Y cuál ha sido el problema, precisamente, entre, digamos, entre las mineras y las comunidades que no han logrado comunicarse? ¿Cuál es el problema que ustedes, tú como joven, puedes encontrar y que tú apuestas a cambiar en el futuro? Bien, bueno, primero es que existe una mirada distinta de lo que es desarrollo. Tanto de parte de las comunidades, como también por parte de la empresa. Segundo, lo que tú mencionaste, la falta de comunicación, es una herramienta muy importante, pero que también es muy escasa en las relaciones que se tienen. Construcción de confianza también. Y potenciando también el tema de las mujeres acá, es que las mujeres dentro de su perfil tienen como habilidades blandas estas características que son innatas en ellas. Entonces, también podemos ir a la vanguardia y poder hacer prevención de conflictos. O sea, las mujeres sí tienen esa sensibilidad que nos hace un poco oler que aquí se puede trabajar mejor. Así es, así es. Y bueno, desde Mujeres Roca también a nosotras nos ayudan con los talleres de coaching, que no solamente son dos días, sino que va más allá. Nosotros tenemos sesiones personalizadas porque no queremos que quede en una etapa, sino que queremos que realmente quede en toda nuestra vida. ¿Por qué Canadá? Sí. Estamos buscando la sostenibilidad del programa. Muy bien. ¿Y por qué Canadá? ¿Por qué Canadá? Bueno, Canadá es un país que tiene dentro de sus políticas principales el empoderamiento de la mujer, la participación de la mujer en todos los rubros de la economía. Y la minería es uno de ellos. Y Canadá es un país minero que tiene muchas compañías mineras establecidas también acá en el Perú. Eso hace la diferencia. Así es, eso hace la diferencia. Muy bien, muchísimas. En el Perú también hay un cambio y se están abriendo a la participación de la mujer. Porque se han dado cuenta que a mayor diversidad, más inclusión de mujeres, mayor rendimiento tienen las empresas. Eso ya está... Muy bien. ¿Cuál es la próxima convocatoria para aquellas mujeres que recién se están enterando de este programa? Recién vamos a lanzar la convocatoria entre el mes de septiembre y octubre. Septiembre y octubre. Sí, pueden estar atentas en nuestras redes sociales. ¿Dónde me informo? En OMA, Organización Mundial de Apoyo a la Educación, y también en Mujeres Roca. Muy bien. Pueden seguir. Muchísimas gracias a ambas por contarnos esta experiencia interesante en realidad. Y ojalá que efectivamente haya más espacio para las mujeres en la minería. Un sector bastante difícil donde los hombres han intentado, ¿no es cierto?, frenar. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Hemos estado conversando con Natalia Vázquez Alzamora, Mujer Roca 2018, una de las 10 Mujeres Roca, y también con Susana Watson, vicepresidenta del programa Mujeres Roca. Nosotros vamos a hacer... OMA. 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 La organización es OMA. La organización es OMA. Muy bien. Hacemos una pausa, no se mueva, porque vamos a regresar con otro de los temas que vamos a trabajar para ustedes, que es Mujeres Emprendedoras. No se lo pierdan. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.